Tras la polémica orden del presidente Trump, el parlamento iraquí aprobó una medida que impide la entrada a los ciudadanos estadounidenses a su territorio. Asimismo, el gobierno iraquí le pidió a Washington que reconsidere la decisión que ellos llamaron equivocada de prohibir la entrada a los ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana. Un nuevo jarro de agua fría a unas relaciones que a veces ya de por sí son gélidas. En los países musulmanes se habla de un insulto contra su religión y de que estos son los grandes beneficiados, los terroristas del autoproclamado Estado Islámico. No es el momento de levantar muros entre las naciones. Olvidan que el muro de Berlín fue derribado hace ya años. De su parte, Donald Trump dice que lo que hace es defender a su país de la amenaza terrorista y asegura que la medida no está dirigida contra una sola religión. No es una prohibición a musulmanes, dijo. Junto a esto, no se entiende por qué precisamente estos siete países, entre ellos Irán, Irak o Siria, cuando los terroristas alistados a ISIS o los responsables de atentados recientes en Estados Unidos proceden más de otras naciones del Medio Oriente. También da la impresión de que hay cosas que se deciden en Washington de manera apresurada sin que se sepa muy bien a quiénes afecta. Por ejemplo, hay ciudadanos europeos, de Israel, de otras nacionalidades, que por haber, por ejemplo, nacido solo en uno de estos siete países vetados, simplemente no saben si pueden ahora entrar o no a Estados Unidos. Los refugiados a los que también se les prohíbe el acceso se quejan de que el mundo vuelve a levantar muros frente al sufrimiento ajeno. Trump nos habla desde una torre de marfil. Es un hombre privilegiado que ha vivido una vida de privilegios. No ha visto nuestro sufrimiento. Se teme que estas prohibiciones no sean las últimas y que imágenes así, ahora de archivo, que se creía pertenecían al pasado, regresen a calles del Medio Oriente. Esto conforme el número de afectados por la medida vaya en aumento. Ya son 218 millones de personas.